Estamos muy acostumbrados a ver arte en museos, galerías, espacios cerrados, pero nunca estamos como muy acostumbrados a verlos en espacios abiertos o exteriores. Por igual este tema no es nada nuevo porque una de las primeras expresiones artísticas, como las pinturas rupestres o los monolitos, estos que están de forma circular instalados en espacio exterior, pues fueron expresiones artísticas que se hicieron en entornos naturales y en espacios exteriores. Para este vídeo quiero que pensemos en la práctica artística como una manera de apropiarse de los territorios en los que vivimos y poder transformarles por medio de la creación y tener obras que puedan trascender de manera temporal o permanente, y entender este acto como un medio de manifestación y expresión de opiniones, ideas o reflexiones. Quiero que nos grabemos esta parte. Las manifestaciones de arte no siempre tienen que estar ligadas a un espacio fijo o un espacio cerrado, y por eso quiero hablar de un movimiento artístico que a mí en lo particular me gusta mucho, y este movimiento se llama Land Art. El Land Art o Arte de la Tierra es una corriente artística que tuvo lugar en los años 60 y 70 en Estados Unidos, y esta expresión de Land Art se le atribuye al artista Robert Smithson, y para comprender este movimiento debemos tener en cuenta varios aspectos. Entonces, primero, es un movimiento que llega y dice, vamos a romper con todos los formatos tradicionales. Cuando hablamos de los formatos tradicionales pues nos referimos a la pintura y a la escultura y estas formas artísticas que se utilizaron tradicionalmente. Y luego se preguntan, y bueno, ¿cómo vamos a romper con estos formatos tradicionales? Y a respuesta de eso piensan expandirse ni crear nuevas formas de expresión. Lo segundo que sucede es que ya teniendo esta idea de ruptura con todo lo tradicional, desde lo formal, los artistas también quieren desvincular las obras de arte de estos espacios tradicionales. ¿Y cuáles son estos espacios tradicionales? Pues son estos espacios que la mayoría conocemos, como las galerías, los museos, o estas ferias o circuitos cerrados de arte. Y al separarse de todos estos formatos tradicionales se entiende que la naturaleza va a ser su medio y espacio de expresión y creación. A mí me parece increíble que este movimiento toma la naturaleza del paisaje como lienzo, materiales como roca, arena, piedras, plantas, agua, madera, entre otros. Y con todo esto, ¿qué quieren hacer? Pues quieren mostrarnos que la naturaleza sería un espacio en el que se puede dibujar, esculpir, construir y materializar cualquier idea de creación y reflexión que se tenga. Estos artistas de Lan Ar creían que estaban creando un arte de la naturaleza en la naturaleza. Este movimiento lo han considerado como un híbrido entre la arquitectura, el paisaje y la naturaleza. Pero para ellos el concepto fundamental que trabajaban la mayoría era el paisaje. Y casi todas las obras eran de carácter provisional y efímero. Esto pasaba porque estaban en un espacio exterior y el entorno hacía que fuera cambiando o transmutando la obra. Tanto que en muchas ocasiones algunas de las obras logran desaparecer. Obviamente los elementos naturales como el viento, la erosión, la lluvia, hacían su labor y al final las obras de arte sufrieron unos cambios increíbles. Y algunas se desintegraban hasta volver a la naturaleza, casi como que un mismo ciclo. Se construía con elementos y materiales propios de la naturaleza y por obvias razones de las cosas naturales se desintegraban y estos materiales volvían otra vez de dónde salieron. Y gracias a todo esto pues estas obras ya muchas no están en estos lugares y lo único que se tiene son como fotografías o registros de vídeo. Si vemos en las fotografías, estas obras de arte casi todas tienen figuras como espirales, círculos, líneas. En la mayoría figura geométrica. En ocasiones estas formas corresponden a las mismas formas que nos da la naturaleza. Una de las razones por las que estos artistas generaron o activaron este movimiento es muy potente, ya que siento que aún hoy en día pues nos afecta y influyen todos. Ellos crearon sus obras con un sentido crítico, pero también como una manera de protesta ante la artificialidad y la comercialización masiva del arte que estaba ocurriendo en ese momento en Estados Unidos. Y también sentían como que este movimiento era un llamado de reflexión sobre todo el tema de ecológico y ambiental que estaba sucediendo. Casi como hacer un llamado de conciencia sobre qué estamos haciendo por el medio ambiente o por la tierra o por estos lugares naturales. Para este movimiento es muy importante la relación que se establece entre el ser humano y la alteración del paisaje. Y cómo esto puede llevarnos a reflexionar sobre qué tan beneficiosos o qué tan dañinos somos para este planeta. Lo que rescató este movimiento es que genera estas rupturas con las formas tradicionales y nos hace pensar el arte desde la reflexión del territorio. De cómo habitamos, cómo estábamos, qué cosas usamos, qué cosas malgastamos. Y otra cosa importante es el lenguaje matérico que usa. Así que está apropiándose de materiales naturales para trabajar en la misma naturaleza. Así que para ir cerrando les recuerdo suscribirse y comentar qué tan de acuerdo o desacuerdo están con este movimiento y si en realidad piensan que el arte puede ser una manera de activismo. Nos vemos en una próxima.